Pendiente Ya vengo Ah, mira esto, pendiente del carro, ok Porque esto un día había una actividad así como tú Y por eso es que este país no sirve Así que pila, porque la otra vez me robaron la tormenta Pendiente Ya vengo Hola, buenas tardes Buenas, ¿vienes para esta entrevista? Sí, exactamente Cuénteme, ¿para qué quieres trabajar aquí? Bueno, porque soy la persona más idónea para el carro Y tengo muchísimas experiencias Ah, interesante ¿Qué haces aquí, Piazuelo? Voy a llamar a la policía Aquí la jefa, soy yo ¿Qué jefa vas a estar haciendo tú? Si estabas allá afuera con el local Gracias Mira, ¿sabes qué? Yo tú voy buscando tu trabajo, porque aquí no vas a estar Y no te preocupes, es que uno y mis muchachos están cuidando el carro Y no te preocupes, pero no te preocupes No te preocupes Para que yo haya conocido No te preocupes No te preocupes Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Ah, mucho gusto. Me parece muy conocida tu voz, muy familiar. No, no. Eso debe ser un error. Nunca nos hemos visto. Oye, Vale, antes de empezar a invertir en esta empresa, me gustaría preguntarle un poquito sobre los valores del respeto y de la integración que tienen ustedes en esta empresa. Por supuesto, esos son los principales valores de esta empresa. Qué bueno. Entonces, ¿por qué empujó a un hombre ciego en la calle? Eh, ¿eso debe ser un error? Mire, ¿sabe qué? Yo no quiero tener nada que ver con esta empresa. No voy a invertir aquí. Pero... Me voy, permiso. Sí, ya no he estado por terminar. Me tardó mucho. Bueno, es la última entrevista. Es que pase quien llegó primero. ¿Qué? ¡Yo llegué primero! No, recién llegaste. Lo siento. ¿Cómo te va? Yo a ti te conozco, ¿verdad? Eres Frida de la secundaria. Ricardo, ¿eres tú? Exacto. Las coincidencias de la vida, ¿no? Y estás igualito. Tú también. Me acuerdo que cuando jugábamos de niño, siempre querías ganar en todos los juegos. Siempre querías ser la primera en todo. Veo que ahora sigue siendo lo mismo. Ay, son cosas de niños. En otras épocas, la gente cambia. Sí, pero tú no cambiaste en nada. Vi cómo te colaste con la otra postulante. Bueno, Ricardo, lo que pasa es que me demoré. Pero no pienso perder este trabajo. Además, creo que yo soy la indicada. No, Frida. En esta empresa yo no quiero oportunistas que quieran pasar por encima de sus compañeros. Así que te voy a tener que pedir que te retires. Dile a la chica que pasa.